¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Remus y Siege. ¡Amigos! ¡La semana de novedades! Como ya sabéis, el día 6 de diciembre vendrá nueva temporada. Obviamente estaremos en directo, estaremos con muchísimos vídeos, estaremos con todo lo nuevo de Solar Raid. Pero en fin, de momento vamos con todas las actualizaciones y novedades. Tenemos una nueva en este caso, incluso una nueva actualización sobre el fuego amigo. Han quitado el fuego amigo, pero solamente en la fase de preparación. ¿Vale? Actualmente en Remus y Siege la gente se puede matar, se puede hacer muy tóxica, luego se pide la partida, pero sí que es cierto que en este caso han quitado el fuego amigo en la fase de preparación. Así que como estaréis viendo justamente ahora de fondo, podrás disparar a la gente durante la fase de preparación, que no ocurrirá absolutamente nada. ¿Vale? Esto está bastante bien, aunque sí que es cierto que si una persona te quiere matar, te va a matar igual. ¿Vale? Esto está más bien hecho para la típica granada que tiramos al intentar abrir una rotación. ¿Vale? Justamente al principio de la fase de preparación y alguien se nos cruza o justamente le hemos pegado al lado de la pared que esta vez le hemos quitado mitad de vida. Esto favorece a que el otro tío te mate porque tú le has quitado vida y en fin, esto va a evitar un poco, ¿vale? El tema de esa toxicidad se va a evitar ese... ¡Hostias! Si te quiere matar, como ya he dicho, te va a matar. Pero bueno, al menos eso, esa toxicidad digamos accidental se elimina. ¿Vale? Ya que en este caso, como ya sabéis, como está bien justamente, como he visto de fondo, durante la fase de preparación adiós al fuego, amigo. Esto no sé si funciona con todo o solamente con los jugadores. Es decir, yo no sé si esto, si le pego a una trampa de algún aliado, se rompe. ¿Sabes? Al principio de la fase de preparación. No lo sé. Lo que sí que sea al 100% confirmado en este caso es justamente esto. ¿Vale? Que podemos pegarnos entre nosotros que no ocurra absolutamente nada. De hecho, no nos ponen ningún aviso de que nos están disparando a alguien del equipo, ni que estamos disparando a alguien del equipo y dejemos de hacerlo. No ponen absolutamente nada. De hecho, esto no cuenta para nada en general. Es decir, no te va a salir ningún aviso por, deja de hacer esto o serás baneado. Aunque no hagas daño, no pone absolutamente nada. ¿Vale? En este caso, hoy es una función que sirve para evitar este toxicidad accidental. ¿Vale? Como ya he dicho, alguien puede ser o no puede ser tóxico. Pero obviamente, claro, tú estás reforzando de repente. Te pegan un tiro sin querer. Tú te piensas que estoy queriendo, le pegas al otro y ya empieza ahí esa toxicidad accidental. ¿Vale? Como yo lo digo. Pero bueno, gente, vídeo bastante cortito. Espero que os haya gustado mucho esta novedad. A mí, bueno, personalmente está bien. ¿Vale? Para evitar los típicos escopetazos también que se dan cuando vas a abrir una rotación. Obviamente, esto es solamente para los defensores porque la fase de preparación de los atacantes es la de droneo. Los droneos, pues, no se pueden hacer daño. La verdad. Así que, en ese aspecto, se acabaron también los troleos que justamente ocurren con los atacantes. ¿Vale? Que se ponía un drone delante de un atacante para que el otro justamente los defensores dispararan entre sí y se quitaran vida. Pero ya parece ser que no. ¿Vale? Tampoco sé que ocurre si se tiene un C4 o un que no ocurrirá absolutamente nada. Pero bueno. Amigos, un placer. Y en fin, como ya sabéis, el día 6 de diciembre se meterá en la actualización o, mejor dicho, la nueva temporada de Solar Raid o eso. Espero, por favor, que no hayan retrasado cuando estéis publicando este vídeo. Pero bueno. Adiós, amigos. Nos vemos. Bye. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes. Lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo. No te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, sí, sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.